Cuando uno elige a alguien, uno lo elige por sus ideales, que es lo que vale y valdrá siempre de Acción Popular. No la vergüenza que estamos pasando porque nos han secuestrado al partido, le han robado a Acción Popular a su partido. Y eso lo vamos a recuperar. ¿Cómo? Porque esto tiene el jurado nacional de elecciones ya en la más alta instancia y esperemos que a la hora de la votación finalmente se dé razón a una elección que fue transparente y que tuvo un resultado. Pero al margen de eso, 4, 5, 10 o 20 equivocados, podría decir hasta una palabra horrorosa, tránsugas, no nos van a robar un partido con tanta trayectoria. Un partido que fue tres veces gobierno. Cuando tenemos un congreso, niños, entre comillas, mal llamados niños de Acción Popular con altas denuncias... No son de Acción Popular. Pero que quieren estar en la mesa directiva, señor Ríos Canseco. Bueno, pero... Están haciendo componendas que se están blindando por encima, debajo, arriba. Sí, pero por eso voy a incendiar el país. No, pero ¿cuál es el mensaje para todos? A esos jóvenes que se preparen porque llegó a la hora de recambio, como les tengo que decir a Rafa Belagunde que está aquí. Porque ha llegado la generación del sí, y no de paso, para quedarse. Pero ellos tienen que entender que si nos unificamos, no hay salida, no hay posibilidades. Y lo primero que hay que señalar a los jóvenes, en la edad de los mayores, que de alguna manera tuvimos la suerte, el privilegio de seguir la huella de un Belagunde honesto, de que sí hay posibilidades en el Perú, pero hay que trabajarlas juntos. Si seguimos en ese problema de la dispersión. Y no nos unificamos, porque la elección que viene cuando sea, es en la elección transitoria. Estos años horrorosos, donde el Perú retrocedió, donde se nos dio de la mano, donde puso evidencia en la pandemia, un desencuentro total, donde la corrupción nunca nos imaginamos iba a llevar al nivel donde ha llegado. Seguimos en ese rollo, y en esa música, y en ese cuento. No hay futuro. Y yo le pregunto al Perú, si mañana fueran las elecciones, ¿qué creen que va a pasar acá? ¿Van a tener un mejor Congreso? ¿Van a tener un mejor Presidente? Presidente, no se equivoquen, porque la elección es la temperatura con la cual tú te encuentras en ese momento.